La mendocina pasó por el confesionario para saludar a su pareja luego de su noche de pasión con su amigo con derechos, quienes vivieron la experiencia, dicen que el modo de entender la vida cambia dentro de gran hermano. Eso es lo que siente Sabrina Cortez, quien luego de pasar su primera noche de pasión con Alan Simone, saludó a su novio en el día de su aniversario. Sabrina cumplió ocho años de relación con Brian Fernández, joven que la mendocina describió como una persona con ansiedad y un poco de depresión. Así las cosas, la rubia pasó por el confesionario, justificó su vínculo con Alan y hasta le dejó un saludo enorme al chico, que en las últimas horas borró sus fotos con ella. Realmente, no sé cómo le puede estar afectando esto, confió Sabri a gran hermano, y se excusó, a veces hay cosas que son inmanejables acá, y que calculo que afuera se deben ver mal. ¿Por qué decís, con qué necesidad tenés que estar todo el día pegada a Alan? ¿Qué necesidad tenés de abrazarte? Pero real que acá adentro la vida se vive distinta. No te pasa lo que te pasa afuera, sostuvo la contadora y añadió, quiero pasarla bien y quiero disfrutarlo. Luego, la joven se refirió a una situación que quiso evitar para no afectar a su novio en ese día tan especial. Ayer nos propusieron lo del baile y dije no pobre Brian. Hoy cumplimos ocho años y yo bailando el vals con Alan, que todos nos sipean, que todos nos joden. ¿Está bueno o no está bueno para Brian? La verdad no lo sé, pero también es parte de lo que yo vine a hacer acá, sé sincero. Cortés también se mostró algo preocupada por cómo vive su novio esta situación desde afuera, un tema que la asalta a la noche, cuando se apagan las luces, me pongo a pensar que obviamente la puede estar pasando mal, me pone mal. Pero bueno, y para rematar su paso por el cuarto confidencial de la casa, Sabri se despidió así de su pareja, Bra, te mando un saludo enorme. Te amo, espero que estés bien. Es lo que más me importa. Te amo y gracias por estos ocho años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.